Hola que tal amigas y amigos soy Mr Andrew y les traigo un nuevo video para el canal Hoy hablándoles de la venta de tapabocas que saco J Balvin Que ha hecho que lo critiquen muchísimo porque mientras algunas grandes celebridades Han estado haciendo generosas donaciones para este virus que nos afecta a todos Pues J Balvin quiso hacer un negocio con esto O al menos eso es lo que parece, les cuento con detalle Pero les invito a dar clic al botón que dice suscribirse para continuar Y ahí le dan un clic a la campana y activan en todas Así les va a llegar un mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video Y es que el creciente número de casos de contagio en el mundo va en bastante aumento Y bueno entre las compras de pánico salió un tapabocas de una cuenta de J Balvin Una colección de artículos del cantante se destacaban por tener una edición especial entre comillas De las mascarillas diseñadas con la característica Happy Face Que el oriundo de Medellín, Colombia suele utilizar en sus álbumes, videos y mercancía oficial Esta publicación se dio a conocer y se dijo que tendría disponibilidad de 24 horas Por tratarse de una edición especial a un costo de aproximadamente 11 dólares Como era de esperarse pues este anuncio provocó el desagrado y críticas de sus seguidores Y personas detractoras también Quienes vieron esto como algo insensible Recriminándole al cantante que se estaba aprovechando de una crisis de salud pública Algunos de los comentarios son Se puede ser multimillonario y miserable al mismo tiempo Que pena tener un paisano así Que tal está haciendo marketing en un momento tan delicado En donde debemos ayudarnos y no sacar provecho de la situación Habían otros pues mucho más pesados que no voy a leer Pero simplemente J Balvin dijo lo siguiente El tweet sobre las máscaras si salió de mi cuenta Pero no fue con mi consentimiento Ya hablé con el equipo de marketing y si está muy mal hecho Ofrezco mil disculpas Esa no es la forma en que yo actúo Menos en un momento como este Así que J Balvin afirma que simplemente él no sabía Que obviamente las cuentas de la celebridad las manejan otras personas Y que lo hicieron pues a espalda suya por así decirlo Ya está pues en cosa de cada quien Si le creen o no le creen Incluso le han retado a donar 100 mil tapabocas de Happy Face Para que en verdad todos los héroes que día a día están luchando por las vidas Pues puedan tener un poco más de ayuda ¿Qué opinan sobre esto? Déjenlo en comentarios ¿Creen que fue a espalda de J Balvin? ¿O creen que él sí estaba consciente? Pero por la oleada de críticas decidió Pues simplemente negar las cosas Les invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones Y les espero en Facebook, Instagram y demás redes Como Mr Andreu para contenido exclusivo Ya que en cada una subo videos y cosas totalmente diferentes Muchas gracias Espero que el video haya sido informativo Soy Mr Andreu Hasta una próxima oportunidad